Hola a todos, por el día de hoy estaremos haciendo pozole verde y voy a empezar con los ingredientes. Para nuestra salsa verde aquí tengo ya cocinados tres jalapeños con un pedazo de cebolla, tres ajos y con un teaspoon de sal, que viene siendo una cucharadita de sal. Y aquí tengo ya tres lechugas romanas, tres hojas y tengo un puñito de orégano, un chile poblano sin semilla, tengo dos tazas de espinacas y tengo dos hojas de kale y tengo aquí dos rábanos con las hojitas que voy a estar usando solo las hojas, ok. So voy a empezar a moler esta salsa, pero primero quiero enseñarles que aquí tengo ya la carne cocinando, que estoy usando tres libras de corn spine, que viene siendo el espinazo de puerco. Ahora que ya le quité toda la espuma, solo le quité toda esta espuma, que es lo sucio de la carne, que está desechando aquí todo esto aquí, se lo retiramos. Ahora le voy a poner su cebolla y los tres ajos y tres hojitas de laurel aquí y la sal. Aquí le puse una cucharada de sal, ok. Y la vamos a dejar que siga hirviendo y ya la corté en pedacitos pequeños. Ustedes la pueden cortar antes de empezarla a cocinar o la pueden cortar cuando ya se está cocinando, como mirarán. Y aquí están los huesitos. Eso la vamos a dejar cocinar allí y vamos a hacer nuestra salsa. En la licuadora vamos a poner todo lo que cocinamos aquí. Vamos a poner parte de lo que ya partimos, porque lo partí en pedazos más pequeños para que quepa en la licuadora. Aquí lo vamos a poner y lo vamos a estar moliendo poco a poco, porque no cabe en la licuadora. Y aquí le ponemos agüita fría. Poco agua fría. Ahora la vamos a pasar en la licuadora. A molir las salsas, ahora las vamos a colar en el colador. Ok, esto es lo que no queremos, ok. Por eso lo colamos y voy a seguir moliendo el resto. Otro, pusimos todo aquí. Agüito un poquito más de agua. Voy a llevarlo a la licuadora. Ok, se me olvidó decirles que también le pongo dos cucharas de semillas, pero yo ya las tengo aquí molidas, pero si no tienen molidas, pueden ponerle sus dos cucharaditas de semillas, ¿ok? Dos o tres. It's good. So voy a molerlo otra vez. Voy a colar y les quería enseñar, pueden usar semillas de estas. So serían dos a tres cucharaditas. Ah, yo ya las tenía molidas, por eso usé las que tenía molidas. Y luego lo colamos. Y les voy a enseñar cómo quedó la salsita. Miran cómo quedó la salsa de verde. Es por las espinacas y todas las hojitas que les pusimos. Y a este punto lo pueden probar cómo está de picante. Si lo quieren más picante, o muelen nomás poquito más chile y le ponen. Eso lo voy a probar yo. Ok, aquí la carne se sigue cocinando. Solo le voy a quitar los ajitos que pueda haber aquí. Los grandes pedazos de cebolla. Y voy a empezar a ponerle el chile y a ponerle el pozole. Ok, le voy a ponerle la salsa. Aquí, la salsita. Poco a poquito. Le voy a poner ahorita ya el pozole. Y este es el pozole que yo uso. Voy a ponerle dos botecitos. Se los voy a abrir, lo voy a lavar y se los voy a poner. Ok, ahora le vamos a poner todo el pozole que ya lavamos en agua fría. Y aquí tengo unas patitas de puerco que le voy a echar aquí a mi pozole. Pero las pongo a cocinar separado. Para cuando ya están, entonces ya las voy a estar pasando aquí a esta otra olla. Porque se tardan más para cocinar. Y ya cuando se cocinan, la agua se hace como muy espesa. Vamos a esperar otro poquito y luego se las pasamos aquí a la otra olla. Ya que nuestras patitas de cerdo ya están blanditas, las vamos a poner también aquí. Junto con lo demás. Vamos a acomodarlo aquí porque la olla ya se está llenando. Eso. Aquí las vamos a poner todas y vamos a seguir esperando que el pozole se siga cocinando. Nuestro pozole ya está hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la... Porque eran dos cucharaditas de orégano. Le pusimos una cuando molimos el chile. Ahora la otra se la vamos a echar aquí por encimita. Nada más. Todo, todo hay que ponerlo aquí. Y hay que probarlo de sal. Y yo ahorita lo probé. Ahorita acabo de probar mi pozole y necesita más sal. Eso voy a echarle otra cucharada. Otra cuchara de sal. Y luego lo vuelvo a probar otra vez. Ok, ahora lo voy a probar. Ya se cocina un poquito más la sal. Ya está bien de sal y tiene muy buen sabor. Hay que seguir esperando a que se cocine bien la carne. Cuando sabemos que la carne ya está es porque ya se despega del huesito. Vamos a esperar otro ratito. Aquí tenemos todo lo que vamos a usar para ponerle encima nuestro pozole. Aquí están los chiles serranos, la cebolla morada, el aguacatito que nunca puede faltar. Y los rábanos y el repollo. Y aquí tengo más orégano para ponerle encima al plato. Ok, ya voy a empezar a servir un plato para que vean cómo lo ponemos con todos los tuppings encima. Ok, nuestro pozole ya está. Si miran ya la carnita, cómo se despega del huesito. Si se mira. Y cuando ustedes parten la carne antes de cocerla, se tarda menos. El queso puede empezar a servir un plato. Y vamos a ver cómo se mira el pozole. Ok, el limón nos estaba faltando. No olviden el limón. Aquí lo que vamos a hacer. Un poquito de cilantro encima. Vamos a ponerle el repollito. Aquí. Un poquito de rábanos. Cebollita al gusto. Y un poquito de chile para que pique más. Y unos pedacitos de aguacate. Y así lo sirvimos nosotros. Espero y les haya gustado esta receta. Así se mira cuando ya lo hemos servido. Y está muy delicioso. Gracias por mirar el video. ¡Vamos! 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 Gracias.